Listo, chicos. Bueno, la clase anterior vimos la coma, ¿cierto? Y ahí hemos venido viendo algunos signos de puntuación. Vimos el punto, vimos la coma. ¿Qué más hemos visto? Los dos puntos, el signo de interrogación. Bueno, hoy vamos a ver el punto y coma. ¿Para qué sirve el punto y coma? Pero además vamos a dar una repasadita pequeñita con un video de lo que son los otros signos de puntuación para hacer como un record de listo. Entonces, atentos ahí. Voy a compartir pantalla para que veamos un poquito. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿En lo que habíamos quedado fue en la coma? Sí, señor. ¿Las cinco oraciones? Sí, señor. Exactamente. Ah, bueno. Entonces, estoy bien aquí. Bueno, ¿ahí lo están viendo? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Listo. ¿Quién no puede ver? Ah, no, ya me dice que está presentando. Ah, ok. Listo. Entonces, piquito cerrado, oídos bien abiertos y ojos así, grandísimos. Gracias. 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 ¿No se ha reproducido? ¿No se ha reproducido? ¿Tromi ya? ¿Aprover que salió? No, es que no se salió. Aquí estoy. ¿Necesitas preguntarme algo? No importa, pero si se me llegara a caer el internet o algo y me llegara a salir, tú estás pendiente de lo que yo dije ahí, del video. ¿Listo, amor? Entonces, pendientes todos ahí y apagamos micrófonos. Gracias. Profesor, ¿lo tienes pausado en el video? Profesor, ¿lo tienes pausado? Sí, lo tienes pausado. Por favor, no hable. O sea... Venga, chicos, vean. Estamos en el video. Gracias. ¿Prestamos atención al video? Gracias. Gracias. Profe. 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 Profe, está pausado. Está congelado. Profe, ponle, ponle, ponle a... Ponle sin pausa porque está... Venga, ¿será posible que dejen que el video termine? Si se les está pausando, chicos, aquí no se está pausando. Puede ser el internet de ustedes. Esperan un momento. Sí, profe. Profe. Todo lo es pasar. Sí, profe. Todo lo es pasa. Sí, profe. Sí, profe. ¿Está pausando? Sí, profe. la fecha de escribimos, el punto y la coma. ¿Profe, cuál es el título? El punto y la coma. O el punto y coma. ¿Profe, qué pena, pero nosotros ya escribimos eso, el punto y la coma, miran. No, eso no lo habíamos visto. Lo hicimos, pero... Dos puntos fue que vimos. Hicimos dos puntos, Dana. Estás equivocada. ¿Profe? ¿Profe, tenemos que dibujarlo en el punto y coma? Sí. Abrimos, entonces dibujamos, hacemos una nube y dibujamos punto y coma, grande, así como ustedes ya saben, como me gusta. ¿El título es punto y coma? Título, punto y coma, sí. ¿Profe, me dibujaba un punto y una coma? Sí, señor. ¿Profe, lo podemos hacer con colores? Sí. ¿Cuál es tu color favorito? El marfil. ¿El qué? El color marfil. ¿Y ese color es ese? Sí, profe, pero no lo he visto nunca, profe. Es como algo así, como esto, mira. Como beige, pero bien clarito. O sea, no beige, sino un poquito como color hueso. ¿Color blanco? Hueso, no, el color hueso no es blanco, es como tirarlo amarillento un poquito. ¿Profe, es este? ¿Profe, es este? Sí, pero primero voy a escribir en el tablero y entonces ahí van viendo. Quien no alcance a ver, ya ahorita le tomo la foto al tablero y la adjunto a la plataforma. ¿Listo? ¿Eso era de otra clase? Sí. Listo, entonces, pues primero que todo la fecha, ¿no? Entonces, 3 de marzo del 2021. Como título, el punto y la coma. Acá me dibujaron ya el punto y la coma, ¿cierto? Un punto bonito con su coma. ¿Cierto? Decoradito bien bonito. Entonces, abadito vamos a escribir lo siguiente. Bien, vamos a escribir lo siguiente. ¿Tú que has escribido? Sí, señor. Voy dictando si quieren algunos, voy a ir copiando. Entonces, el punto y la coma indica una interrupción más larga que la de la coma. ¿Listo? Se emplea... Se emplea... Se emplea... Se emplea dos puntos... Primero... Primero... Se emplea... Para separar los diferentes miembros de una oración larga... Para separar... Para separar... Los diferentes... Los diferentes... Los diferentes... Se emplea... Se emplea... Se emplea... Profe, yo voy contigo... Ya voy... Ya larga, profe. Una o más comas. ¿Listo? Entonces, acá vamos a dar un ejemplo. ¿Qué hice al otro lado de una, profe? Hay una... Una o más. ¿Listos? Profe, bien ejemplos contigo, profe. Profe, después se emplea... Se emplea... Visito muchos países... Visito muchos países... Coma... Conoció... Mucha... Gente... Ahí vamos a poner un punto y coma... Profe, que llegue después de una oración de esa de la quinta... Una oración larga en la que hay una o más comas. Conoció mucha gente... Sin embargo... Sin embargo... Sin embargo... Ahí va otra coma... Porque hacemos otra pausa... Sin embargo... Jamás... Profe, puedo alterar un poquito la cámara... Profe... Hay diferentes esquemas... Hablo de ello... Ahí... Sin embargo... Jamás... Hablo de ello... Punto... Y aparte... Ahí termina, ¿no? Profe... ¿Hay diferentes esquemas? Espera un momentico... Porque es que si me pongo a dictarles... Ahí... Ahí nos quedamos... Entonces... El punto y la coma indica una interrupción más larga que la de la coma... Tengan en cuenta... La interrupción que implica el ubicar el punto y coma... Es más larga que la de la coma... Pero... También es más corta que la del punto... ¿Sí? Entonces... Es como la mitad entre la interrupción que se hace de la coma... Y la interrupción que se hace del punto... ¿Sí? De la pausa... ¿Listo? Entonces... Uno de esos ejemplos... Se utiliza... Cuando hay una o más comas dentro de una oración... Cuando la oración es larga... Y hay una o más comas... En este caso... Visito muchos países... Coma... Conoció... Señor José... Visitó muchos países... Coma... Conoció mucha gente... Punto y coma... Sin embargo... Sin embargo... Otra coma... Jamás hablo de ello... Miren... Tenemos... Dentro de la misma oración... Que es una oración bastante larga... Tenemos más de una coma... Entonces... Primera coma... Visito muchos países... Ahí hacemos una pausa... ¿Cierto? Conoció mucha gente... Sin embargo... Miren... La pausa que hacemos acá... En mucha gente... Es una pausa un poco más extensa... Que la pausa que hicimos... En visitó muchos países... ¿Listo? Entonces... Sin embargo... Y volvemos a ubicar otra coma... Y volvemos a ubicar otra coma... Porque volvemos a hacer otra pausa... Jamás... Y jamás... ¿Qué entiende? Jamás... Habló... De ello... ¿Listo? Les voy a tomar foto... Y se los adjunto a la plataforma... Para seguir haciendo el resto... ¿Vale? Yo sé que... Después de... Coma... Punto seguido... Que sigue... Se... Se que... No leo bien... Espérame... Que ya te voy a juntar... La... 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 Foto de la plataforma... Y ahorita... Continúan escribiendo... ¿Listo? Lo importante es que me presten atención... A lo que les estoy explicando... ¿Vale? Profe... Bueno... En el último... ¿Qué dice? A ver... A ver... Es decir... Un poquito para que puedan ver... Profe... Profe... En la última... Esa que dice... Hay... Una... O más... Allá abajo... ¿Qué dice? Una o más... Comas... Gracias, profe... Vale... Profe... Ya donde dice... Sí... ¿Dónde? Léeme el espacio... La... La oración completa... Porque... ¿Acá? Sí... Se emplea... Dos puntos... Profe... Ya también... Profe... Yo ya acabé desde hace rato... Listo... Entonces... Ahorita lo transcriben de la plataforma, chicos... La segunda parte... La segunda parte... El segundo ejemplo... La segunda forma... Del uso de la coma... Entonces... Segundo... El segundo uso de la coma... Es... Antes de las conjunciones... Eh... Por ejemplo... Entonces... Me lo escribo... Entonces... Antes... De... Dos puntos... Mi amor... Pero espérate... Porque es que... Si no has terminado la otra parte... No... Entonces... Me prestan atención... Y ahorita... Lo escriben de la plataforma... ¿Listo? Yo les comparto... Eh... La foto ahí en pantalla... Para que... Les comparto pantalla... Para que lo vayan transcribiendo... Listo... Lo que me interesa... Es que me presten atención... ¿Vale? Entonces... Antes de las conjunciones... Que son... Más... Aunque... Eh... Más... Aunque... Pero... No obstante... Entonces... Pero... Coma... No obstante... Listo... Antes de estas palabritas... En la oración... Utilizamos coma... ¿Cierto? ¿Cuándo? Cuando las... Cuando las oraciones son largas también... ¿Cierto? Entonces... Por ejemplo... Acá vamos a dar un ejemplo... Pequeñito acá... Eh... Ejemplo... Lo que le estaba pasando... Lo que le estaba pasando a... Lo que le estaba pasando a Alejo esta mañana... Entonces... Alejo dice... Tengo... Sueño... Si estaba haciendo... Uff... Uff... Antes de más... Aunque... Antes de más... Aunque... Y que más sigue... Más... Aunque... Pero... Coma... No obstante... Tengo sueño... Pero... Debo estudiar... ¿Listos? Otro ejemplo... Mi amor... Espérate un momento... Lo he repetido como tres veces... Ustedes... Yo no sé si es que no me prestan atención... Cuando yo les digo que... Ahorita se los... Se los comparto... Necesito que me presten atención... A los ejemplos... Para que me lo entiendan... Ahorita lo escriben... Todavía tenemos tiempo... ¿Listo? Si no... Pues ahorita ustedes... Más tardecito lo escriben... Lo que les falte... Que se los voy a dejar en la plataforma... ¿Listo? Entonces... Otro... Busquémoslo con... Con aunque... Ay... Se me cayó... Con esto... Entonces... Iré... De paseo... De paseo... De paseo... Coma... Aunque... ¿Ven? ¿Dónde dice aunque? En el dos... Aunque... ¿Dónde dice, profe? Aunque tenga... Tenga... Mucha... Tarea... Entonces... Utilizo... Siempre que voy a utilizar... Estas palabritas... Más... Aunque... Pero... No obstante... Estoy haciendo como una leve contradicción... A lo que estoy diciendo en la primera parte de la oración... ¿Cierto? Entonces cuando yo digo... Tengo sueño... Pero... Debo estudiar... Entonces... Esa coma va siempre antes de esa palabrita... Iré... De paseo... Iré de paseo... Punto y coma... Mucha... Tarea... ¿Cierto? Listo... Entonces... Bueno... ¿Dime? ¿Dime? ¿No te escucho, Santi? ¿No te escucho, Santi? ¿En la cuarta oración hay un punto y coma? Mi amor... Pues todos con punto y coma... Estamos hablando de punto y coma, ¿no? Por eso... O sea... Todo esto es con punto y coma... O sea... Los ejemplos que estoy dando... Es del uso del punto y la coma... ¿Listo? Hoy estamos hablando de punto y coma... ¿Vale? Entonces... Listo... Esta es la segunda forma... De... Usar el punto y coma... Del uso de la punta y coma... Vamos a buscar otra oración... Que sea larga... Entonces vamos a escribir... Siempre hablamos... Siempre... Hablamos... Hablamos... De cosas... De cosas... De cosas... De cosas... Interesantes... De cosas interesantes... ¿Cierto? A veces... De cosas... De cosas interesantes... Coma... A veces... Aquí solo coma, ¿no? A veces... A veces... A veces... Coma... Aburridas... 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 Pero... Siempre... Hablamos... Pero... Siempre... Hablamos... ¿Dónde irá el punto y coma? ¿Quién le dice? Escuchen... Siempre hablamos de cosas... Interesantes... A veces... Aburridas... Siempre... Pero... Siempre hablamos... Acuérdense que es... Antes... De... Más... Antes de... Aunque... Antes de... Pero... Y antes de... No... Obstante... Siempre... ¿Después de siempre? ¿Después de siempre? Cosas... Cosas... Profe... ¿Qué es la primera palabra de la segunda opción? Siempre hablamos de cosas interesantes... Coma... A veces... Coma... Aburridas... Pero... Siempre... Hablamos... ¿Dónde va el punto y coma en esta oración? Cosas... En pero... ¿Quién fue que dijo? Siempre... Siempre... José Leonardo... José... Tú me dijiste... En pero... Pero... ¿Dónde? ¿Aquí? Después de pero... O antes de pero... José... Después... ¿Dónde lo puedo decir yo? Escuchen... Miren... La instrucción dice... Segundo... Antes de... Más... Aunque... Pero... No obstante... Aquí... No obstante... ¿Listos? Pero... ¿Profe me estás preguntando a mí o...? No... Le estaba preguntando a José... Al otro José... Ah... Bueno... ¿Listos? Vóngale... Tomamos la foto... Para que la puedan escribir ahorita... Listo chicos... Profe yo ya la hice... Profe yo no sé qué dice... En la primera... En... En la segunda oración... En la primera palabra... ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No te entiendo... ¿Cómo así? Es que mira... Yo... Yo estoy... Ya estaba leyendo la segunda... Pero no entiendo... No entiendo qué es lo que dice... En la primera palabra... Acá... 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 No... Abajito... En la segunda oración... De los ejemplos... Tengo... Iré... Ah... Sí... ¿Es iré? Gracias... Iré de paseo... Es que esa ahí me quedó... Como rara así... Quedó con un palito para abajo... Listo... Ahí ya les quedó en plataforma... La foto de esto... Bueno... ¿Y la de la otra? Sí... 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 Vamos a hacer un ejemplo pequeñito... Vamos a hacer una actividad pequeñita... ¿Vale? ¿Qué hora es? ¡Ah! Se nos acabó el tiempo... No... Pero seguimos con España en la otra hora, ¿no? Creo que no... No... Ahora sí... Matemáticas a la otra hora... Hoy es miércoles... No, mi amor... Solo tenemos una hora hoy... Bueno... Vamos a hacer una actividad pequeñita... Entonces... Yo escribo la oración... Y ustedes me dicen... Dónde va la coma... ¿Listo? Hermosas... Las flores son hermosas... Aunque me hacen daño... ¿Dónde va el punto y coma? Provean... Dice hermosa... Antes de... Muy bien... Dice señora... Provean hermoso... Ajá... Muy bien... Vuelos! Vuelos... 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 Fá... Conet intelección... Eraroco... Vuelos... Vuelos... El... Vuelos... Vuelos... Cáles... Vuelos... 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 Dearrocos... Me encanta jugar Coma, bailar y reír Pero soy muy dormilón Antes de pego Reír, antes de pego Muy bien Bueno, creo que sí Es una mensualidad ¿Hay que copiar eso, profe? Sí, señor Ya les voy a tomar la foto Y se las acontro Profe, la puedes correr un poquito Es que no puedo verle a otro, profe ¿Ah, sí? Sí, profe, gracias Bueno Listo, chicos Por el día de hoy Hemos terminado Bueno Dime Profe, ¿ya me puedo salir, profe? ¿Quién preguntó eso? Laura Tienes mucho afán, Laura Profe, ya terminé Ya terminé Profe, ya terminé Ya terminé Listo, chicos Entonces En plataforma Ya les quedo Para los que no han terminado Bueno Nos vemos Hoy es miércoles Nos vemos mañana, jueves ¿Vale? Juiciosos Chao 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 Mira la plataforma Chao, profe No les voy a volver a decir si hay tarea o no Ustedes tienen que aprender a mirar en la plataforma ¿Listo? Chao, profe Pero está apareciendo en la plataforma la actividad Todo está en la plataforma, mi amor Yo todos los dejo allá Hasta al lado Un puntito pequeñito que abren el tablero se los dejo allá Ah, bueno, profe Gracias Chao Ok, chao Chao, profe Chao 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 Juiciosos Nos vemos mañana Chicos, cuelguen por favor Cuelgan por favor Niños Gracias Chao, profe Chao Chao Gracias, Juan Felipe Cuelgas Brian Cuelgas Profesor Una Señora Profe Es que Vinieron los de un móvil Y me quitaron un momentico Lo en el internet Y no No pude estar Sí, eso no Te ingresas a la plataforma Y ahí encuentras todo Encuentras Más tardecito el video Todavía no está Pero más tardecito encuentras el video también ¿Listo? Ok, profe Gracias Vale Bueno, chao Chao Joseph, ¿me necesitas para algo? Joseph Es que me tengo que ir Mi amor No me puedo quedar acá contigo Escribe en el chat Entonces ¿Por qué no te estoy entendiendo nada? ¿Por qué no activas el micrófono? Joseph No te estoy entendiendo nada Profe Profe Señor Profe Te iba a decir Que es que Por lo que Si tú Me sacas de la reunión Ah Bueno Chao Ya te saco No te estoy entendiendo nada